Hola amigos, ¿cómo están? Pues finalmente tengo el tiempo para grabar un video para ustedes y este video, pues por el título ya sabrán, le voy a presentar mi nuevo tatuaje y es que sí, me hice un nuevo tatuaje hace algunas semanas atrás lo que pasa es que estaba esperando que se aliviara y que ya estuviera perfecto para enseñárselos a todo el mundo aunque ya puse una foto en Twitter porque me preguntaron por ahí si era verdad y mandé la foto y alguna gente también sabía, así que bueno, aquí está es mi nuevo tatuaje y está aquí ¡Tarán! Hoshi, hi, say hi aquí está por cierto, también Hoshi me manda saludos yo sé que le pasan diciendo que lo ponga a dieta, pero es que Hoshi es un niño operado ¡Oh my God! yo le calculo que pesara sus trenitas libras, no sé ¡Ey! Cuidado, sin morder bueno, ahí pueden ver el tatuaje más cerquita y sí, dice alegría para aquellos que están interesados, el tatuaje me lo hice en 8 placas, en la calle 8 pueden buscar la dirección en Google y aquí les voy a dejar el nombre de la persona que me hizo el tatuaje muy buen artista y fue súper paciente porque al principio tenía la idea de tatuarme aquí el tatuaje pero él me recomendó que no lo hiciera ahí porque esa parte tiende a desaparecer el tatuaje más rápido, entonces, no sé, decidí pues acá y este sí me dio un poquito más de miedo porque es un poco, ya un poco más obvio, ¿no? este, a veces mucha gente no lo nota hasta que yo hago un gesto con la mano este tampoco, mucha gente no lo nota por cierto, tengo ya un video de todos mis tatuajes que los voy a dejar en la caja de descripción este es mi quinto tatuaje en ese tiempo solo tenía cuatro pero por si quieren ver los otros dos, ahí les dejaré el video y bueno, pues sí, como era un poco más obvio, sí, me entraron un poquito de nervios sobre todo por mis papás porque no les dije que ese día que me iba a ir a tatuar ya sabía que tenía una idea de hacer un tatuaje nuevo pero ese día me fui con mi hermana y me escondí como por 24 horas pero al final, bueno, lo vieron y tranquilo, ¿no? saludos papis y mamis ¿Alegría por qué? porque creo que, bueno, no sé, soy una persona alegre ya eso creo que mucha gente lo ha notado me gusta sentir alegría en mi corazón siento que ahorita estoy en un estado emocional donde siento mucha alegría y espero siempre sentirme así a pesar de que vaya a pasar porque yo sé que siempre hay malos momentos en nuestra vida, ¿no? pero el sentirse alegre es algo que no tiene precio y ahora me siento así y también con lo que hago, con YouTube poder regalar sonrisas para ustedes hay que recordar que uno siempre hay que estar agradecido y sentirse feliz, alegre por tener lo que uno tiene, ¿no? aunque sea poquito y bueno, eso, por eso es que me hice ese tatuaje y estoy feliz que lo hice en español también porque es mi primera lengua entonces, no sé, me parece que tengo mucha conexión emocional con ese tatuaje de repente ese tatuaje para nada simplemente me gusta Hello Kitty y me lo quise hacer pero es uno de mis favoritos y ese ya saben que significa creatividad, ¿no? es un símbolo africano pues sí, ahí les di un resumen rapidito y hablando de tatuajes y todo ese tema, ¿no? no sé si se dieron cuenta del acto que tuvo Polache en Viña del Mar representándonos a nosotros en la categoría de música folclórica y mucha gente lo criticó no quiero hablar acerca sobre el acto, si los bailarines y si la canción porque bueno, ese es otro tema, ¿no? al parecer mucha gente, incluyéndome a mí no les pareció la coreografía con la canción pero eso no quiere decir que Polache es un excelente artista de hecho, amo a Polache me parece que su música es 100% catracha y mucha gente le criticó para llegar al punto lo de los tatuajes que andaba tatuado salía en uno de sus actos sin camisa y que parecía marero bla, bla, bla bla, bla y ustedes ya saben, obviamente yo soy una persona que tiene tatuajes y los defiendo aunque no me gusta decir que es que los defienda simplemente es que me parece ignorante que la gente todavía hasta el sol de hoy piensen de esa manera de que alguien que tiene tatuajes es un marero yo entiendo de que obviamente son referencias ya por todos los eventos que han habido y todas las cosas que hemos pasado, ¿no? sobre todo en Honduras hablando específicamente de Honduras con las maras y todo ese historial pero, o sea creo que hay que salir a veces un poco de esa forma de pensar tan cerrada, ¿no? y darse cuenta de que sí, alguien que tiene tatuajes puede ser alguien que simplemente le gusta ese tipo de arte y no es que a usted tiene que gustar simplemente respetarlo o sea, ser un poquito más tolerante porque tener un tatuaje no quiere decir que es peor persona ni mejor persona o sea, es lo mismo que alguien que viste de policía tener un uniforme de policía eso no quiere decir que son más honestos que alguien que es un albañil una cosa así entonces a veces hay que como que no hacer comentarios tan ridículos, ¿no? dejen sus comentarios dejen sus opiniones ya saben que siempre me gusta leer lo que ustedes tienen que decir muchísimas gracias por cierto a la gente que me sigue en Instagram ya estamos en los 18 mil followers en Facebook también ya estoy en 31 mil que más que todo yo sé que ha sido por Vine si no tienen Vine pueden seguirme en Facebook porque ahora estoy subiendo todos los videos de esa página y la gente los disfruta mucho y yo también disfruto hacer los videos de Vine solo son 6 segundos y mucha gente me dice ah, pero Ana, 6 segundos es un poquito tiempo y es verdad es muy poquito tiempo y siempre para mí YouTube sigue siendo mi enfoque principal, ¿no? porque yo creo que la calidad del material que hago en YouTube nunca se va a comparar con los videos de Vine pero de Vine de Vine pero mucha gente disfruta porque bueno son 6 segundos de puras pendejadas entonces ya por eso de vez en cuando voy a hacer la recopilación para que ustedes lo vean aquí en YouTube también ¿qué más? eso es todo ah, ya saben en Twitter también me pueden seguir ahí suel paso hablando tonteras tengo una excelente sorpresa que eso se viene pronto cuando digo pronto es bastante pronto es un proyecto que he estado trabajando para ustedes para darles algo de mí al mundo además de los videos pero es algo que estoy muy emocionada en compartirlo y espero que ya termine pronto porque todavía faltan unas cositas pero es algo divertido así que eso es todo los quiero mucho gracias por el apoyo y bueno nos seguiremos viendo en los próximos videos dejen comentarios no sé por qué les tiré un beso así regresenmelo dejen los comentarios si de repente tienen algún video en particular que quisieran ver de mi parte así que ya saben los quiero mucho no me canso de decirlos cuídense y cuídenselo ok chau 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 chau